3200, tengo solamente pa' ganar Ni aunque pienso, te habito el menteje de mi mamá Que lo siento, pero pronto lo vamos a cambiar Mi camino lo conduce el ángel que me dio 2200, tengo solamente pa' ganar Y es que pienso, habito mentes de mi mamá Que lo siento, pero pronto lo vamos a cambiar Mi camino lo conduce el ángel que me vio Cayendo del cielo, pero mi hermano me mira desde arriba Mi mamá luce como si ella fuera una Katrina Que me dice que no me confía de las rosas que tiene en espina Que solamente llegan, te lastiman las heridas Y nada va a cambiar Yo bajé pa' este mundo solamente pa' aguantar Que solo en un segundo todo se pueda acabar Bendice a mi padre que yo no lo puedo ver Puedo ver, puedo ver, puedo ver Estoy tan lejos, no te puedo ver Estoy cansado y quiero estar bien Quiero mi diamante y los billetes de cien Quiero mi diamante y los billetes de cien Quiero mi diamante y los billetes de cien Que le jodan al hijo de puta que me traicionó La traición se paga con la venganza y yo lo hago bien 3200, tengo solamente pa' ganar Lo que pienso, habito mentes de mi mamá Que lo siento, pero pronto lo vamos a cambiar Mi camino lo conduce el ángel que me vio 2200, tengo solamente pa' ganar Lo que pienso, habito mentes de mi mamá Que lo siento, pero pronto lo vamos a cambiar Mi camino lo conduce el ángel que un 3200 Que hablaron mucha mierda pero ya no están acá Si yo me pongo pa' eso yo lo voy a lastimar Me peleo con demonios desde que yo era menor de edad Se ponen inseguros si viene a su pueblo a la que Y ella está feliz porque nunca la habían hecho acabar Yo se lo hago con ganas porque no me quiero a mi ex Perdí el amor de mi vida, yo no lo pudo creer Yeah, hey, hace tiempo que me alejé de mí Te lo juro que no siento Pero no me creas que voy a ser bueno contigo si yo te miento Se me escapa de mis brazos, te lo juro que no lo puedo aguantar Yeah, hey, se me escapa de mis brazos, te lo juro que no lo puedo aguantar 3200 3200, tengo solamente pa' ganar Y aunque pienso, habito no entreje mi mamá Que lo siento, pero pronto lo vamos a cambiar Mi camino lo conduce el ángel que me dio T-t-t-t-t-t-siento T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t